Como presidente del Partido Popular de Lorca y como candidato a la Alcaldía de Lorca en las próximas elecciones del 26 de mayo, quiero presentaros al equipo de 28 personas, de 28 lorquinas y lorquinos que van a acompañarme en este viaje tan bonito, en este viaje tan ilusionante. Tengo el honor y el orgullo de presentaros a la lista que va a gobernar nuestro municipio durante los próximos cuatro años. En esta lista hay abogados, hay profesionales, hay agricultores, ganaderos, hay jubilados, hay empresarios, hay autónomos, hay trabajadores, pero sobre todo hay lorquinas y lorquinos que sienten y viven día a día Lorca y toda y cada una de sus pedanías. Sobre todo hay ilusión y esfuerzo, porque durante estos últimos años hemos sido capaces de que Lorca experimentara una auténtica revolución en materia de infraestructuras. Y la próxima revolución de Lorca es la revolución social, cultural y comercial, que es lo que vamos a hacer. No podemos retroceder al año 2007 y a las políticas de aquellos años que todos conocemos. Lorca ahora mismo es un referente en toda España en recuperación económica, es un ayuntamiento modélico en cuanto a la gestión, es un municipio que es un referente a nivel mundial en reconstrucción después de una tragedia como la que tuvimos con los terremotos de 2011 y este es el equipo que va a provocar ahora la revolución social, comercial y cultural de Lorca. Nos esperan cuatro años importantísimos, donde los ciudadanos de Lorca necesitan experiencia, necesitan ilusión, necesitan fuerza, pero sobre todo necesitan confianza, seriedad, responsabilidad. Y eso lo va a hacer este equipo de mujeres y de hombres, comprometidos con sus vecinos, comprometidos con su tierra, comprometidos con la mejor tierra del mundo y con el apoyo que vamos a tener, además de un gobierno regional que va a ser también del Partido Popular como lo hemos tenido en los últimos años.